Buenos días queridos amigos, otra edición de Gancho y Cruz TV, esta vez para referirnos al boxeo internacional con la nueva consagración del inoxidable venezolano en Trotamundos, Jorge Linares, que venció por puntos en Interterra la local de António y Croya y se coronó nuevamente campeón mundial de los livianos, esta vez de la AMB y diamante del Consejo Mundial de Boxeo. Y su producción al futuro, que le puede deparar lo que viene. Le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Cardoso Hogar, Grupo Gagona, Colchones y Somiar Cedostezos, Gimnasio Zona Fitness, Club Quilmes Oeste, Soluciones IG, Servicios Técnicos Electrodomésticos, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panadería y Confitería La Argentina, Joya Joaquín y Gomería Corrientes. Le decíamos que, lo hemos visto por televisión, por supuesto en los dos salinas de Manchester, y Jorge Linares venció para nosotros 115-113, esto oficialmente, mientras que para Pineda un largo 117-111, para nosotros bastante más, fue mucho más ajustado. Barbosa 115-113, justamente como lo vimos, y Kane 115-114. Justamente, evidentemente, vio un round empate, que no se recomienda, aunque está dentro de las reglas que se puede dar, un round empate. Posiblemente haya sido el sexto asalto que nosotros debemos ganar al venezolano, con una reacción en los últimos segundos, 27 golpes consecutivos, cuando el round empezaba a ser de gloria. Pero, justamente, fue una pelea cambiante, emotiva, sangrienta, por qué no, pero que también no requirió demasiada intervención del árbitro Terry O'Connor, porque fue limpia, dentro de todo, pese a lo fraguloso, ¿no? Nosotros le vimos llevar al venezolano, los tres primeros capítulos, no le pesó, por supuesto, porque está acostumbrado a haber combatido en 10 países, en todo el mundo, todo radicado en Japón, y se peleó en Panamá, México, Estados Unidos, distintos lugares. Y los tres primeros, el sexto, ese con su gran reacción, que fue clave, nosotros, para la tarjeta, octavo, décimo, décimo segundo, y Gloria se llevó el cuarto, quinto, séptimo, noveno y undécimo. ¿Qué quiere decir esto? Que de los seis primeros asaltos, salvo por esa reacción, de Linares en el sexto, se llevó cuatro, los cuatro de los seis primeros, el venezolano, y dos, el inglés. Y de ahí en más, se repartieron un round cada uno, dejando, por supuesto, la mejor impresión de Linares en el último, o salió también a jugársela, e impuso su mejor boxeo, frente a un creo que estaba más acostumbrado a combatir en su casa, sin restarle mérito, ¿no es cierto? Pero, 31 victorias, cinco derrotas, tres empates, también habla de la Clara, que quizá ha tenido algún fallo a su favor, siendo local, en cambio, Linares, ahora tiene 41 victorias, tres derrotas, sin empates, 27 knockouts. Ha empezado su campaña, Linares, a ser campeón mundial, es triple campeón mundial, mosca del Consejo Mundial de Boxeo, cuando venció el Chololo Darios, en México, con un knockout técnico, súper, para arriba, también, súper mosca del AMB, frente a Josafat Pérez, en México, luego lo pierde con Salgado, y ahí empieza también a erradicarse en Japón, pierde con Antonio Marcos y Sergio Thompson, allá por 2011 y 2012, pero reacciona y es campeón mundial del Consejo Liviano, frente a Javier Prieto, le gana a Kevin Mitchell por knockout, también por el mismo título, le gana por knockout a Iván Cano, va subiendo y creciendo en el nivel de sus rivales, y bueno, ahora terminan siendo André Nicloria. ¿Cómo fue, realmente, el combate? Nosotros lo vimos, varias veces, tomando, trabajando de contra, en los tres primeros saltos, Nicloria fue hacia el frente, metió por ahí un gancho de izquierda a la zona hepática, fue un combate más de hierro corto, del manejo del jab, pero con muy poca continuidad, enseguida se metían y iban a la guerra. En ese marco, Linares sacó ventajas por su mayor riqueza técnica, su combinación de golpes arriba-abajo, golpes curvos, la mayoría, por afuera y también ascendentes, buscando la cara, buscando las zonas blandas, y en ese contexto las contras de Linares llegaron, fueron mucho más eficientes, poderosas también, de hecho tiene un récord de muy buen porcentaje de knockout, 27 sobre 41. En el inicio del segundo estuvo también lo mejor de Linares, con cuatro contras muy claras, tres ganchos abajo, algún toquecito de Gloria por ahí, pero sin desgastarlo, sigue de Linares en el tercero, tocando con el jab y cambiando de perfil, algún punteo sur de Gloria, pero la mejor técnica, saca cinco manos y llega arriba a Linares, no con el poder de fuego por ahí necesario como para noquearlo, pero siempre buscando meter el cross de derecha, que no lo pudo meter hasta allá, hasta la última parte del sexto, así bien, bien fuerte como para poder poner una situación de desborde. Reaccionó Gloria ahí en el cuarto, estuvo más activo, saliendo de entrada, metió una derecha de partida en el inicio, lo sorprendió su rival, otro cruzó de derecha, otra derecha más, una izquierda en Aperca, se paró un poco más Linares, entonces por eso recibió, metió por ahí cuatro golpes abajo, muy abajo uno, Linares en el cuarto, lo advirtió el árbitro, se lo llevó en un momento Linares, pero en su momento el árbitro actuó en favor de Gloria, paró el avance de Linares, le dio un tiempo, porque decía también un golpe bajo, le dio un respiro, pudo reaccionar Gloria, que se acudicó también el quinto, ya habiendo tomado mejor aire, llevó un cruzado de derecha tremendo de Gloria en el quinto, que le abrió un corte en la ceja, en el palco de izquierdo, acertó con esa zurda, busca incesantemente Gloria en ese capítulo, pero de allí más, bueno, siguió ese Linares en el sexto, metió por ahí un cruz de derecha neto en el inicio, un recto abajo, y parecía le daba la prevalencia, trabó Linares a recibir el cuerpo al cuerpo, aceleró Gloria en el sexto, el inglés, acortó metió un grosurdo, lo obligó a pelear, pero por ahí llegó un cruzado de derecha tremendo, y la furiosa contra ese golpe que había intentado meter, Linares lo pone al borde, en desborde, siete golpes consecutivos, lo dio vuelta el round, llegó mal a su rincón, y de ahí más, la prevalencia fue round a round, para uno, para otro, estaba un poquito más cansado, un poco Gloria más seguido y lento, y sangró el paletal izquierdo de Gloria, justamente en inglés, por el cruzado ese diestro de Linares, que repitió la mano, metió un par de ciertos pifiados de Linares por ahí, por Gloria, y los últimos 30 segundos, se entregó, el ex campeón ahora llegó con un grosor de derecha, y cuatro golpes más arriba, por eso pudo llevarlo, y en el octavo de Linares, por una seguidilla metida con golpes arriba, y haciendo escala también abajo, sobre el final del octavo, en el noveno, una doble surda, y un grosor de derecha de Linares, parecía que se lo llevaba, pero estaba bastante frustrado, pero en ese momento, pegó muy, muy abajo, pero sobre el final, especuló un poco Linares, con varios toques, y un aperca zurdo, Gloria llega a prevalecer en el noveno, en el décimo vuelve Linares, con tres derechas consecutivas, una gran clase de Linares en ese momento, le dio una elección de boxeo, un gancho de zurdo abajo, por duplicado, creo que parecía que se iba, pero reacciona en el undécimo, y en el duelo de zurda, llega después, un grosor de derecha invertida, llegó antes, anticipó el inglés, y un gancho de zurdo abajo de Linares, pero varios rectos, y un cruzado diestro, impresionó más a los jueces, que metió un cruzado derecho, un gancho de izquierda abajo, sobre el final, y en alto que todo conservó, se había puesto complicado, el cotejo, de hecho, bueno, un par de las tarjetas, lo tenían ahí, así que en el último rango, había que jugársela, y sacó más manos en Linares, se plantó en el centro, trató de no ser inyectiva, metió un cruzado derecho y zurda, lo llevó sobre las cuerdas de Linares, le metió una perca de izquierda, un cruzado de derecha, tres manos directas, invertidas, combinación invertida, de derecha, de partida, primero y de izquierda, después, dos minutos amplios, y al final, solamente, Gloria, un cruz de derecha, quedó medio frustrado, el hongo izquierdo, quedó bastante maltrecho, de Gloria, por los golpes del venezolano, que ganó, para nosotros, justificadamente, tiene con qué, seguir, emergiendo, nunca escapó a los rivales, peleó en todos lados, y bien merecido, tiene el lugar del Nino de Oro, que ahora, con, habiendo ya pasado, hace un tiempo, los 30 años, anda por, ahora, por los 31, el Golden Boy, tiene mucho todavía, para decir, en el boxeo, mundial, con, con distintos, tipos de, de oponentes, que, más adelante, puede llegar a, estar frente, frente a él, en la AMB, por ejemplo, bueno, tiene a Dodson Jordan, el, sudafricano, Solizani, Geni, Michael Pérez, también, Peter Petrol, el ruso, que es la que Maidano, le ganó, Darles Pérez, Emmanuel Tagoe, hay algunos, Fernando Sauciato, decimos, cuarto, en la AMB, lo vemos, nosotros, lejos, en las expectativas, de tener alguna chance, frente a él, en eso, queríamos ver, quién podía sacársele, y bueno, como campeón, también, de amante del Consejo, en un día de boxeo, seguramente, tendrá, algunos oponentes, que, pueden llegar a, a, a marcar su, su destino, pero mientras tanto, Linares sabe, a lo que pelea, tiene, este, Michael García, es un muy buen rival, para enfrentar al Consejo, Denis Eficov, está más duro ahí, Félix Verdejo, Luke Campbell, aquel que le ganó, a Daniel Brizuel, a Adrián Estrella, de Mexicano, bueno, Petter Petro, también, Rayo Beltrán, este, hay, este, boxeadores, realmente, muy interesantes, para enfrentar, pero, ha demostrado, como, al haber sumado, este título, y lo ha hecho, en excelente forma, Linares, tiene bien merecido, su, su corona, va a seguir dando batalla, y más allá, de quizá alguna, derrota, circunstancial, puede llegar a tener, frente a grandes, de la categoría, tiene el rol necesario, como para pelear, con cualquiera, en cualquier lugar del mundo, con ciertas chances de éxito, en Argentina, Saúl Sedo, que está en liviano, pero que está intentando, bajar a superplumas, de hecho, ha conseguido un título, regional, últimamente, en Argentina, está Pablo Barbosa, Javier Travero, que va a pelear en Rusia, Sergio Gil, que viene a pelear, perder en Rusia, Elías Araujo, que va a pelear, en poco tiempo, con Jonathan Ennis, Christian Coria, que perdió con Don Jordan, Horacio Lacho Cabral, Germán Benítez, que viene a ser noqueado, Sebastián Aguirre, Jonathan Ennis, Sergio Liendo, César Antín, son todas, figuras de consumo, interno, muchos, muchos de ellos, por el momento, y que lo vemos muy lejos, como para poner, en riesgo algún día, o enfrentar, con ciertas chances, a un fenómeno del ring, como Jorge Linares, así que, las chances de que un argentino, emerja, y llegue a algún combate, frente a él, son prácticamente, nublas, por ahora, bueno, entonces, Linares, va a seguir al frente, y da gusto, realmente, verlo, todas sus técnicas, su coraje, su temple, para poder ser, quien realmente es, y quien va, ya es, en el mundo, del boxeo venezolano, de todos los tiempos, muchísimas gracias, a Centro Empleado de Comercio de Quilmes, Cardoso Hogar, Grupo Gaona, Colchones y Sumerce Bostezo, Gimnasio Zona Fitness, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Club Quilmes de Oeste, Restaurar Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Paraguay y Confiteria Argentina, Joya Joaquín y Gomaria Corrientes, muchísimas gracias, queridos amigos, nos vemos con otra edición, de Gancho y Cross.